Con el corazón partido, con el alma al aire se amanece y ves que estoy dormido No se lo cuentes a nadie, y quién es él y si fuera ella, y quién es él y si fuera ella Son tus perfume, eres mujer, los que me obligan a bailar pegao, conmigo lo que quieras nena Sabes que te pertenezco Toda, 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 te necesito toda, si no se nos pasa el arroz, esto va a acabar en boda Te quiero vida mía, te quiero noche y día La maté porque era mía, y porque al remover el café siempre hacía el ruido con la cucharilla Que maté porque lo hice, era mía y la maté ¡Gracias! Abrazame fuerte Lady Laura, llego a tu amor como una ola ¿Dónde estás corazón? ¡No te oigo palpitar! Te amo con la fuerza de los mares y yo sigo aquí, con mi alma al aire se amanece y ves que estoy dormido No te lo cuento, no te lo cuento Amor 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 Amor